Segunda falta personal del número 7, la visita es número 24, número 24. Segunda falta del número 24 de Leones. Número 18, Solito y Paya. Solito y Paya, el balón es para Leones. Número 25, número 25, al número 3. Antes una falta. Lateral, dicen los árbitros. Falta del número 6. 6, lateral. El marcador sigue 20, 20 en estos momentos. Nada para nadie. El número 11. Vaya, recupera el número 18. 18 al 23, 23 al 30, 24. ¡Ay, bonita canasta de 3! 23, 20, 23, 20. Se mueve el marcador, señores. Leones, 24. Busca a quien continuar. También se eleva de 3. ¡Vaya! Alta del número 3. 5. 5 faltas personales del número 3. 5 faltas del número 3. 5 faltas del número 3. Adelante. A este, a ver, el capitán de Leones, por favor. El capitán de Leones, por favor. Fuera, 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 fuera. Simplemente estamos aplicando los reglamentos, señores. Aquí es nada para nadie. Adelante. La Piscitos lleva el balón por conjunto del número 6. Se eleva el número 24 de 3. Vaya, pero el balón es para... Leones. Leones. El número 11. El número 11. Al número 7. El número 7. El número 7. Busca quien capilar. A la parte del capilar. Al número 25. En sexta, dos puntos. Deja en la huele de tal. 23, 22. Lapisito. El número 24. En sexta, dos puntos más. El marcador se mueve. 25, 22. Leones, Leones. Número 7. Número 7. Busca el número 25. Que se eleva el de 3. Vaya. La Piscitos. Número 34. Se va solito. Y en sexta, dos puntos más. Se mueve el marcador. 27, 22. Se despega Lapisito. Balón para Leones. Balón para Leones. 25, 25. Lleva el balón. Hace su lanzamiento de 3. Pero antes, se escucha el silbato de los señores árbitros oficiales. 3, el número 24. El número 25. Le quitan el balón. El número 24 se va solito, señores. Y en sexta, dos puntos más. El marcador se mueve. 29, 22. 29, 22. Leones. Vamos con el número 24. 24, 24, 24. Se va solito. Busca que caminar. Antes, antes. Escucha. Vamos con el número 24. Pause. Vamos con. Federal de las líneas. Vamos con. Vamos con. Vamos con. Vamos con. Estaba.